Último momento, mucha atención a este informe de Último Momento. Estamos en el rinconcito del sabor de HCH y queremos que usted se vaya conectando a esta hora a través de todas las redes sociales. Así es, nos acompaña, tenemos una visita sumamente importante aquí en HCH, bueno dos visitas, la persona que nos acompaña en el rinconcito del sabor, don José Isaías Funes y Josué Isaías Funes, quienes nos han preparado un platillo que ya vamos a abordarlos. Además, ellos son don José Isaías Funes, padre, y don Josué Isaías Funes, hijo. Ellos tienen una empresa importante del servicio de comida y vamos a promoverla hoy. Carolina César, vamos a promoverla hoy. Pero hoy tenemos, yo siento que esto tiene que trascender, yo trascendio nacional, mundialmente e internacional, bueno, en todo el mundo. Y queremos agradecer inicialmente, inicialmente primero a Dios y después a Julio Alberto Maldonado, a José Jiménez, a Alejandro Fiayos, también a Juan Carlos Martínez que viajó ayer con ustedes. Entonces, ¿y a quién más? Ahí paramos, ¿verdad? Y la autora Erika fue, bueno, no, no, pero estamos precisamente este equipo, este equipo, porque hemos estado preocupados, hablábamos con César ayer, mi misma esposa Melissa Martínez me decía ayer, Eduardo, 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 ¿están seguros? Porque esta señora que traemos aquí hoy en HCH es la señora María de Jesús Ramírez. La señora María de Jesús Ramírez tiene ciento diecinueve años. ¿Nació cuándo, Cecia? Último momento. Oiga, está reclamando que sus hijitos están votados, dice. Ciento diecinueve años. Nació, ¿verdad? Uno de enero de mil. Nació el primero de enero. De mil novecientos uno. De mil novecientos uno. Cumplió diecinueve años. Ciento. Ciento diecinueve años. Hay una persona en Copán que cumplió ciento veinte. Pero ella, ella ya está en condiciones no tan óptimas como está Doña María de Jesús Ramírez. Doña María de Jesús. Último momento. Mire, mire, la señora. Mire qué lucididad de señora. Último momento. Sí, vamos a ponerle una bala a ella que es lo correcto. Último momento. Claro que sí. ¿Ah? Claro que sí. Mire, la señora María de Jesús Ramírez. Es que es lo que es cierto. Ella no ha salido nunca de su comunidad. Ella, al lugar que ella va, es a Llorito. Y hoy nos está diciendo que, ¿por qué no la llevaron a Llorito? Porque ella nunca creo, no sé si en su tiempo conoció a Tegucigalpa. ¿Verdad? Vamos a poner la bala porque ella habla. Ella, ella, si uno le pregunta detalles, bueno, ahorita, yo me imagino que mi compañero Fiallos tiene tomas de lo que pasó acá. La señora, Doña María de Jesús Ramírez, camina. Sí, camina. Ella ocupa solo ese bordón y descalza, camina mejor. Ahorita es que allá andamos con sandalias. Porque a raíz de que fuimos allá, ya le voy a poner a Julio Alberto que también va a contar su historia. Ahorita que fuimos allá a la aldea de ella a traerla Llorito, eso fue ayer. La señora María, mire, la señora María de Jesús Ramírez tiene 119 años y repito, 119 años y ella camina, escucha, habla y gracias a Dios, imagínese, aguantó un viaje desde la aldea de Llorito hasta Tegucigalpa que son más de 400 kilómetros. No, 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 400 no. Bueno, cuatro horas y media de camino. Ella durmió anoche aquí, ¿verdad? HCH y el equipo la llevamos a un hotel con las personas que la acompañan. Ya desayunó. ¿Cuántas tortillas se voló? Seis tortillas se voló con frijolitos, quesito y mantequilla. Su menú y café. Ya vamos a hablar con ella. Entonces, para nosotros es de sumo placer. Yo quisiera que le demos un fuerte aplauso, Carolina. Estamos orgullosos de que ella esté aquí, don Eduardo, compartiendo con nosotros 119 años de vida. 119 años. Una bendición poder llegar a esa edad y una bendición tenerla para nosotros acá, compartiendo en el rinconcito del sabor. Oigan, oigan, póngales usted, usted no nota. Aquí tiene el rinconero. ¿Ah? Tengo tres siglos. Tres siglos tiene. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? María de Jesús Ramírez. María de Jesús Ramírez. Mejía. Mejía, oiga bien. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos tuvo? Veinte. Veinte hijos. Veinte hijos. ¿Y dónde vive? Entre muertos y vivos. Sí. ¿Y dónde vive? En la aldea de Trinidad, lloro. Ahí está. Ahí está. Lloreña. En la aldea de Trinidad, lloro. Vengo, vengo, largo. Me trajeron engañada. Oigan, está bien. Porque usted para un día era para Llorito, ¿va? Me dijeron que me llevan para Llorito. ¿Usted tiene familia en Llorito? ¿Usted tiene familia en Llorito? Donde extrañé yo las paracruzadas, le dije que no me llevan para Llorito. Ella, ella, es que ella conoce bien Llorito. Ella conoce bien Llorito. Y ella es una de sus nietas. Y la que está acá en compañía. No me voy a ir allá. Sí, mire, es primera vez, yo creo que hace algún tiempo, ella me usa el zapato, ¿va? La diante de regresar. Siempre anda descalza. Pero a ella ya se le arregló a raíz de la visita que hizo el equipo de HCH allá. Ustedes le arreglaron ya las uñas, su cabello. Bueno, a lo que ella permite. Porque también tiene su propio carácter. Su propio carácter. Y es entendible. Son 119 años. Bueno, pongámosle aquí el micrófono a usted, usted, usted es nieta de ella. Agarra el micrófono, por favor. Yo le ayudo, yo le ayudo porque ella sabe. Y entonces él sería, él sería bisnieto. Bisnieto. Bisnieto, pero ella tiene tataranieto, ¿verdad? Sí. Sí. Sí tiene. ¿Cómo se llama usted? Edi Gersilia Ramírez Mesa. ¿Cómo? Edi Ramírez. Edi. ¿Cuántos años tiene usted? 45. 45. ¿Y ese es el último suyo? Sí. ¿O es nieto? No, es... Tres siglos tengo. Ajá. ¿Y qué dice su abuela? Bueno, yo toda la vida he vivido con ella. ¿Usted es la que vive con ella? Sí. Y tiene los... ¿Usted nos mostró la tarjeta de identidad, va? Sí. Oiga lo que le digo. Oiga, 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 póngale. Ajá. Que los tiene elegidos el Padre Dios. Ajá. Cinco ánimas. Para que lo esperemos el día, el juicio final. Ya viene el juicio. El juicio final va a venir Padre Dios sentado en una nube y... Con una ronca trompeta y un violín destemplado. Ah, pues. Dice que van a decir los diablos, piedra y chatos sobre mí, que no quiero ver los ojos de aquel hombre que vi. Porque no lo quieren a Padre Dios, los diablos. Entonces, dice, él va a venir con su ronca trompeta y ese violín destemplado. Bueno, yo creo que... Mirándolos a ellos. Sí, yo creo que es primera vez en un estudio. Se van a tirar piedras encima, dice los diablos. Está predicando. Más lo van a ver que ahí, pues, cuando él llegue acá, que le cantemos una despedida. La música de la despedida es que vamos a cantar para que llegue de donde estamos nosotros. Entonces... ¿Cuál es la canción que hay que cantar? Va a llegar él. ¿Cuál canción es que hay que cantarle al rey? Ella va a venir a andar con nosotros. Bueno. Bueno, 119 años cumplidos el primero de enero del 2020. Desde lo que estamos esperando. Tenemos partida de nacimiento. Tarjeta de identidad. Y tarjeta de identidad en HCH. Estamos esperando. Ahí está, mira. Ahí está la tarjeta. Ahí está, para los que dudan. Mire, nació el 1 de enero de 1901. ¿Verdad? El 1 de enero de 1901. Y estamos en el 2020. 2020. 119 años. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo, Cecia. Sí, yo estoy asombrada por la lucidez de ella a su edad. No, camina. Que camina, comprende. Lo que le imposibilita es ahorita que anda con sandalias. Sin embargo, camino aquí. Sí. Sí, es impresionante. Se ha acostumbrado a andar así, sin zapatos. Sí. Se siente más cómoda. Le permite hacer más cosas. Sí. Y la vemos que habla. ¿A qué hora se levanta ella en la mañana? ¿Cuál es la rutina? Hay veces se levanta a las 12, en vez de a las 9. Porque como ella es comedora, se levanta, hay veces a las 9. ¿9 de la mañana se levanta? Sí. Luego va a dar su vuelta, vuelve a ir a comer, se va a dormir y vuelve a levantarse otra vez a comer. Y ahí se duerme. Lo así pasa todo el día. ¿Y actualmente no toma ningún tipo de medicamento ella? No, ella nunca ha acostumbrado a beber medicamentos porque, como ella es de los viejitos de antes, es extraño. No toma ni ni fuma. No, no fuma, no bebe, nunca ha tenido vicios. Ajá. ¿Y su esposo hace muchos años murió? Sí, él murió hace tiempos. ¿Ah, quedó sola? Sí. Dice mi papi que no había nacido yo cuando murió él todavía. ¿No había nacido cuando murió él? Sí, cuando murió él. ¿Y a qué se dedica doña, a qué se dedicó doña María de Jesús? Va a acostar. Ella, usted se quiere sentar, acostar. Ella se dedicó a su cuerpo para estar a su hijos. Sí. Entonces ella duerme, ¿cuántas tortillas se come? Se come como... Cuando está ahí en la casa, ella come como ocho. Ay. ¿Y cada tiempo? Calientitas, salidas del comal. Pero saliditas del comal, le gusta. Ocho tortillas. Sí. Lo pasamos ese video ahorita en la mañana, donde está comiendo en el restaurante. ¿Verdad? Lo enviamos. Sí, ahí está el... ¿Sí? ¿Ah? Bueno. ¿Quién la cuida es usted? Usted permanentemente está con ella. Bueno. Julio, ¿cómo es la...? Ah, para después entrar con el ricosito. ¿Cómo es la comunidad donde vive ella? Buenos días, Julio. Buenos días, Eduardo, a todos. La comunidad es una comunidad humilde, Eduardo. Sencilla, pero de gente trabajadora. Eso hay que admirarlo. Todos trabajan. No vean a nadie en la calle. Todos andan en el campo, en las labranzas. Y ahí ya, pues, se mantiene... La casita. Y aquí tenemos video, que en el reportaje, cómo ella vive y toda cosa ya. Así es. Ahí le mandaron a traer el sillón para que se acuesten. Sí, para que sí que ella quiera acostarse. Y aquí le mandamos a traer el sillón. Pues sí, pues... Es que a esta hora ya está acostada ya. Ya está acostada porque ya hizo... Ya son las diez, ya en la tierra. Ya hizo su primer tiempo de comida. Y hace los tres chutes. Cuatro, cinco, dice. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Este... ¿Qué le gusta comer a usted, Doña María de Jesús? ¿Qué comida le gusta? Ay... Los frijolitos. Doña María. ¿Qué comida le gusta? ¿Los frijoles? No. ¿No? ¿Qué le gusta? Acabamos de... Comer. Ay, Dios mío. ¿Y qué desayunó? Ya no quiere. Ya no quiere comida. Ya lo que usted no quiere. Ya no quiere. Ya no quiere. ¿Qué desayunó? ¿Qué desayunó? ¿Qué comió? Amor... Cervejita. Pero cerveza es una Coca-Cola. Es una Coca-Cola. Es una Coca-Cola. Toma. 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 Toma coca-Cola. Y brijolitos. Cerveza, dice ella. Sí. Así le llama ella. Pero no es que nunca he bebido. Mire, eso es en el restaurante. Hoy... Hoy en el restaurante. El restaurante hoy, mire. Correcto, mire. Mire. Mire cómo come ella. Relajadita, mire. Y nadie... Con ganas. Por eso dicen que el que come no se muere. Y algo que tiene Eduardo es que no le gusta que le hablen cuando está comiendo. Le agarra el garrote y lo corre a uno. Agarra el garrote. Agarra el garrote. Agarra el garrote. Respeta la solemnidad de la comida. Exactamente. Es que es sagrada. Es sagrada. Miro, mire, no lo despega. Por cualquiera... Y ella se... Así va a salir caminando y de aquí. Sí. Bendita que soy mazán. Bueno, vamos a... Creo que aquí lo que cabe es este... No sé, ¿hace cuánto no va el médico ella? No le gusta. Creo que hay que respetar eso porque puede ser que por andar los médicos ahora uno receta una cosa, otro, otro y cuando acuerdan está palmado el cliente. Matan a la persona. Ella no, 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 no. Ni gripe. Ni toma nada. Ni toma médica. Micrófono. Si es que aquí todos se dedicaron a ver y los micrófonos. Solamente le gusta tomar hojitas de naranjo cocinadas, un té. Horita de naranjo cocinada, un té. Un té cuando tiene gripe. Pero ya que le van a dar pastillas, no. Cuando le da fiebre, molemos las pastillas y se las echamos en el coche para que no note ella porque si ve, no la toma. Bueno, queremos decirle que un equipo de HCH, verdad, este, se movilizó desde ayer, encabezado por Julio Alberto Maldonado, dos vehículos se movilizaron hasta allá y han hecho todo este trabajo. Yo le decía a Julio cuando estábamos allá, preguntarle a la familia si realmente creen que ella pueda llegar hasta Tegucigalpa. No me dice si es que ella no tiene ningún problema. Ayer pararon en Talanga, mírenla, caminando. Es una mujer muy fuerte. Mírenla caminando hoy. Y con sandalias que no está acostumbrada porque ella anda descalza. Allá en la comunidad de ella y en la propiedad que ellos tienen, ella camina viendo toda la propiedad, Eduardo. Sí. Allá hace el ejercicio y si va al monte, ella no le gusta que a nadie vaya, no utiliza papel, agarra hojas de huerta, montecito para limpiarse. Lo tradicional, Julio. Y cuando regresa a los primeros... En tu caso es Solote, pero lo importante es que ella con sus tradiciones no quitárselas. Pero algo importante, Eduardo, la higiene de ella, se la cuento, sale de la cama a lavarse la mano, la boca, el palito, regresa del monte, hay que sacarle el agua para que se lave las manos y nuevamente vuelve a lavar el palo. Eso es algo que a mí me ha dejado impactado a los 119 años y que el apetito no lo pierde. Eso es lo más importante. No pierde el apetito. Y queremos agradecer también al hotel. Tenemos ahí este... Real Colonial. Real Colonial. El hotel. Real Colonial. Real Colonial. Ella durmió plácidamente ahí, los atendieron. Quisiera ver, Julio, vamos a dar un micrófono a ellos que también nos acompañan. Ellos son parte de todo este proceso. Eso, cuéntenos, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer públicamente a don Julio que nos acompañó y nos atendió muy bien. Muchas gracias, don Julio. Saludar, don Eduardo, a la gente que está viendo este programa porque me imagino que en nuestro municipio, en Lloro, hay cualquier cantidad de personas ahorita viendo esto, en Llorito especialmente. Saludar a la alcaldesa de Llorito, que gracias a ella también se está haciendo un gran trabajo para que podamos movilizar a doña María. Esa es la camarilla. Sí, ahí es. Ahí es la casa de ella. Mire cómo camina ella descalza. Sí. No necesita nada. Sí, digamos. Pues sí, entonces hemos descubierto que doña María son 119 años. Esto pues ya va a ser muy viral gracias a este medio. Pues venimos con ella. La alcaldesa pues nos encomendó esta labor de poder llegar hasta aquí. Y sabemos de que, sabemos de que doña María, lo que ella necesita en estos momentos, lo que ella necesita en estos momentos, doña María, es un cuidado bastante. Hay que cuidarla un poco más. Porque yo creo que ella puede durar más. Puede durar más con un cuidado más especial, ¿verdad? Con una persona que esté pendiente de ella al 100. Ahora, ella es la que la cuida como puede. Como puede, como puede. Pero ella necesita tener personas a su lado que la tienen, porque ella igual tiene su bebé. Ella es madre soltera también. Ahora ella tiene una, Julio, pregunta a ustedes también. Ella tiene una buena cama ya para poder mandarle una buena cama desde aquí. Nosotros llegamos a la aldea de ella. No, no, por eso le digo, vamos a evaluar acá si ella tiene. Porque también aquí se trata de no solo ella tiene que entrar a los premios Guinness. Porque va a entrar, va a entrar. Porque la persona que tiene 117, no, no, hay una persona japonesa que dice que tiene 117. A ella la podemos mostrar donde quieran, que tiene 119 años. Y yo creí que ella no se movía. Pero me estaba diciendo hoy en la mañana que ella, mire, venía recostadita porque se quiso medio maría. Es normal. Entonces me estaba diciendo incluso la alcaldesa y yo le voy a haber llamado aquí ahora al jefe de las Fuerzas Armadas, especialmente a la Fuerza Aérea para que mejor la lleven de regreso un helicóptero. Porque cuatro horas y media para ella, Eduardo, no es muy fácil. A 119 años. Sí, porque fíjese que ayer, por ejemplo, llegamos a eso de las 3 de la tarde. Ella durmió toda la tarde y hasta el día de hoy se levantó. Y es normal. Sí, venía cansada. Yo me voy a ir a acostar ahorita, pues. Yo después de aquí me voy a ir a acostar porque necesito descansar. Y tiene menos de la mitad de la edad de ella. Menos de la mitad de la edad de ella. Entonces es obvio. Sí, venía a descansar. Entonces es un poco pesadito el viaje, pero logró llegar. Y bien. Durmió bien, comió bien y aquí está activa. Entonces, mire, la gente de antes no es la misma de ahora. Claro. Pero vamos a hacer, yo quisiera que ustedes nos dijeran qué creen que es lo que más ocupa ella. ¿Verdad? Porque a veces cuando uno le cambia el hábitat a las personas, César y Carolina, más bien les causa daño. Ellas me dicen que no toman ningún medicamento. Pero sí puede llevar ropa, sí puede llevar ropa, sí puede llevar alimentos, nutrientes, comida. Sí, comida. Comida, una buena cama. Creo que podemos enviársela desde aquí por tierra. Vamos a hacer la gestión ahorita con, como dice Julio, sería bueno que una institución de las que maneja, no sé cómo le caería a ella volar también. También, que es otro detalle todavía más complicado, no es lo mismo irse despacio por tierra con ella que volar, que volar. Sí, la expresión puede ser muy fuerte. Estamos creyendo lo que no creemos, en sentido, ella viajó, llegó y está bien. Quizás lo que habría que hacer es solo llevarla a ella en un solo vehículo. En un solo vehículo. Lo que sucede es que hay una parte de la carretera después de Marale que es tierra. Es tierra. Y esa es la parte que más sufre ella. ¿Qué más sufre ella? Ella en el pavimento viene bien. Tranquila. Pero ese tramo de Marale hacia Llorito. O la dejamos aquí en Tegucigalpa, viviendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, es como brinca la dieta. Se desencajaron. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Tiene que cuidarla usted. Mire, y algo que hay que... No, miren, en un país, ojalá también en el nuestro, yo no debo dar del mío, a estas señoras debería dar ya, como Estado, un trato diferente. ¡Qué hermoso es el Padre Dios! Como Estado ya, el país debería darle un trato diferente. Ustedes, qué hermoso es el Padre Dios. Es bien blanco, carquito. Ya lo veo. Bien español, sí. Bien hermoso, es bien bonito, es... ¿Está hablando de Dios? Verdecito, verdecito, desarquito. Ah, pues... ¿Usted perteneció al coro que cantaba, dijo, antes? Cántenos la canción. Lo quiere bastante a nosotros. Ajá. Lo dice, mis arenas, lo dice a nosotros. Nosotros somos un grano de arena para él. Somos un granito de arena para él. ¿Qué piensa? Cuando mataron unas dos, unas indias, volcaron el carro de los evangelios que celebraban en la trinidad, la aldea de la trinidad y oro. Ahora, ella no ocupa lentes. Porque volcaron el carro. Mira bien. Le fueron donde el padre dio la señora que estaban creando ser nuestros niños. Me dice que le dijeron, mire que nosotros por un hombre viejo pensaban que era el hombre que había volcado el carro. y fue un hija, ladrona, bruja, hechicera, grande tentación, la bruja, con la nana. Ah, pues, el tata, el tata, el tata, el tata, el tata, el tata, dice que le dije, le dijeron a él, mire que pobre ese hombre viejo, lo conocen, bien, sabe donde vive, en medio de las dos casetas, como cuentan las historias. Me lloro y llorito. Cuenta las historias. Ahí vive ese hombre viejo. ¿Y usted qué tiene que decir? Y se llama, traer a una señora de 109 años desde su sector. Vayan a llamar a los días. Hable. Pues primero que, no, es que está. Hable, hable. Primero que nada, pues, como dijo don Eduardo, hay que agradecer a Dios, verdad, que estamos aquí. Que ella llegó con bien, que durmió muy bien, que ha sido atendida lo mejor posible. Queremos agradecer a nuestra alcaldesa, porque ella es una mujer que siempre está ahí para todo, ¿verdad? Disponible. Doña Margin, pues, muchas gracias. En parte, gracias a ella estamos aquí. Ella está en la Trinidad, haciendo todos los trámites para darle un mejor espacio de vida a ella. Correcto. Sí. Porque ella tiene todas las necesidades que usted pueda pensar. Sí, hemos visto su casa. ¿Verdad? No tiene. Sí, vamos, por eso le decía, si alguien, nosotros aquí, obvio, en HCH siempre hacemos lo nuestro. Claro. Pero no nos gusta quedarnos solos con la bendición nosotros. Si alguien siente quererla venir a ver, platicar con ella, si quiere traerle algo, yo creo que lo que ella puede ocupar es nutrientes, buena comida, ropa, abrigos, abrigos, buenas colchas. ¿Qué más? ¿Qué más? Una buena almohada. Una buena almohada, medicamentos ella no toma. Toma. A 119 años no toma medicamentos, no parece de gripe, ni de tos, ni de nada. Usted lo está oyendo. Ella siempre cuenta sus historias de lo de su pasado, de su vida y lo que sucedió ahí en Llorito. ¿Y cuántas historias ha de tener con todo lo vivido? Don Eduardo, aprovechando el medio, a mí me gustaría pedir en nombre de esta señora y esta familia directamente al gobierno, que si pueden ayudarle a esta señora que hoy lo necesita, que le hagan su casa. Una casa digna, completa. Esta señora a los 119 años es una joya. Y en Lloro, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En Lloro no hay nadie? Mire, están, están. O sea, porque yo entiendo que las alcaldías también pueden tramitar. Las alcaldías hacen lo propio. Pueden tramitar, pero nosotros aquí podemos llamar, este, no, podemos llamar a, a, bueno, a las autoridades, no sé, es que a mí no me gusta estar llamando, porque, no pues, pero, pero si alguien nos está viendo ahorita, yo no tengo mi celular acá, pero pienso que CEDIS, ¿verdad? La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, o, no, 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 este, ¿se da bien el nombre? No, la que maneja el ministro Reinaldo, Reinaldo Sánchez, ellos tienen fondos, ese CEDIS, para poder construirle una vivienda ahí en el lugar, en tiempo récord, para que, para que duerma más dignamente, y viva más dignamente. Y en su propia propiedad, pues. Y en su propia casa. Mire, las municipalidades hacen lo propio, relativamente a las municipalidades de Lloro, son unas municipalidades de... Porque responsable con ella solo es ella. Sí, solo es ella. Toda la demás familia... No, nadie, nadie más. Nadie. Y tiene varios hijos, pero ella nos comentaba de que no la visitan. Y tiene dos nietos aquí en la capital, decía ayer también ella que quería verlos. Sí. Tiene dos nietos aquí en la capital, dijo ella. ¿Lo conoce usted a los nietos de ella? No. No los conozco de donde viven, pero aquí es... Él se llama Alejandro y Carolina, la muchacha. Pero Carolina aquí... No, no. Bueno, doña María de Jesús Ramírez está aquí, miren, ella va a continuar las denuncias, aquí vamos a estar, pero tengámosla aquí, si podemos, si quiere recostarse, la recostamos ahí, vamos a la otra parte, porque hay otro invitado, aquí vamos a estar. Quisiera pedir colaboración a la compañera a Ariela Cáceres, que me imagino nos puede ayudar en esto. Yo no tengo mi teléfono acá, sería bueno. Dos cosas creo que podemos ocupar en este momento, Julio, Cecia, Carolina, dos cosas podemos ocupar. Yo pienso, no, este, si ella llegó, pero ellos conocen el camino, Julio también conoce, dice que lo hubiere, hay dos maneras, porque no sabemos qué representaría para ella la línea aérea, este, un vuelo. Podría ser un fuerte impacto. Un fuerte impacto para ella, uno. Lo otro podría ser, yo pienso, una buena ambulancia, una buena ambulancia también, más rápido, ah, bien equipada, ¿verdad? Porque ella está bien, está bien, no, 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 nosotros estamos buscando su comodidad, lógico. Su comodidad para su, porque nosotros estamos listos, si fuimos, vamos, si fuimos, vamos, pero repito, ella va a entrar, ella va a entrar, esta es una noticia no local, no local, se había convertido local, porque allá en Llorito, creo que la gente sabía, que la gente hubo una nota en redes sociales, pero luego fue Julio, ese es el muchacho, pero luego fue Julio, con un equipo, trajimos un reportaje completo, en el lugar de los hechos, no tomada de Facebook, y volvimos donde ella, a traerla, porque nos dijeron, bueno, nosotros queremos que ella vaya. Bueno, Eduardo, le voy a contar, el muchacho que aparece en la foto, es la que llega todos los años, a celebrarle el aniversario, ajá, él, 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 él se encarga todos los años, díselo a celebrar, llevarle un pastelito, llevarle algo, buen hombre, y es una voluntad propia de él, una voluntad propia que nadie lo manda, así es, y yo quiero, Joel Contreras, Joel Contreras, vamos a felicitarlo, porque él está haciendo, una hora, una hora, una hora, bueno, si alguien me llama, yo voy a estar, voy a estar pendiente acá, voy a estar pendiente, que alguien, dicen que aquí, hace unos 10 minutos, tembló en una aldea de Gracia Lempira, aquí no ha temblado, queremos, este, que no se vaya sin chequeo médico, el helicóptero será mejor, que huele una bendición para todos, ojalá graben, que está hablando, claro, que no se vaya sin chequeo médico, hay que aprovechar su venida, lo que pasa aquí, hay gente que cuando la chequean, le dicen, tiene esto, tiene lo otro, y comienzan a medir, se deprimen de lo que le dicen, que le da, mírela a ella, mírela a ella, mírela a ella, tranquila, relajada, relajada, mire, gracias, ya ahorita se duerme, ya entre una hora y media se despierte, hay que tener nuevamente la comida de ella, vamos a, vamos a tenerle un ratito ahí, un ratito ahí, quítenle las andalias, porque ya no está acostumbrada a ello, y entramos a la otra parte, porque también, así como doña, doña María de Jesús Ramírez come, yo también tengo hambre, papá, y comienzo ya, entremos, Cecilia Carolina, don José Isaías Funes, y su hijo, Josué Isaías Funes, nos acompañan en el rinconcito del sabor, y les agradecemos por estar con nosotros hoy, buenos días.